Y bueno chicos, hola, ¿qué tal? Bueno, la gente me estaba pidiendo últimamente que haga una build con el nuevo francotirador que sacaron recientemente con este update navideño, nos referimos al francotirador Northstar, así que en este video veremos una build para este francotirador secundario, aunque esta build también podría servir para el francotirador Pronghorn, que también es secundario, pero en este caso vamos a centrarnos más en el daño, ya que este francotirador Northstar tiene poco daño, tiene menos daño que el Pronghorn, así que para eso vamos a ver las habilidades recomendables. Tenemos acá bolsas médicas con inspiración en básico, le ponemos un cómplices, y aquí las habilidades recomendables para este francotirador, bueno, como este rifle francotirador tiene una precisión bastante baja, con esta habilidad vamos a incrementar la precisión al apuntar con la mira, y también como tiene poca munición, le ponemos la habilidad experiencia municiosa en ace, para que por cada dos disparos recuperemos una bala. A ver, por lo demás tenemos acá lo siguiente, las mejoras para, en este caso el blindaje, carroñero en básico, esta par de habilidades también en básico, fantasma en las siguientes, en este caso también impactos críticos, y finalmente, un poquito igual las mejoras para duales, nueve vidas, y berserker en ace. Ahora en primarias vamos a llevar unas duales, bueno, no he encontrado otro subfusil que sea mejor en cuanto a ocultación y daño, que estos Header duales, ¿no? Es de las mejores, así que por esta razón siempre vale la pena equiparla para este tipo de builds. A ver, aquí está modificado con el supersor T-China, mejora de ocultación, ponemos acá el hacer compacto, cargadores rápidos, y finalmente la culata extendida. Bien, ahora con respecto a la secundaria, obviamente vamos a llevar el rifle francotirador Northstar, pero vamos a modificarlo de la siguiente forma, ¿eh? Aquí le ponemos un supersor, en este caso el supersor T-WAS, una mejora de ocultación, le ponemos acá, si gustamos el hacer compacto, en empuñadura le ponemos la empuñadura recta, que vino con el Gage Weapon Pack número 1. También le pondremos una mira secundaria, podría ser la mira estándar de 45 grados, o también podría ser esta, ¿no? La Rigpunt de 45 grados, esto ya lo dejo a tu elección, puedes poner la que tú prefieras. Bien, le pondremos centro de miras, aquí ponemos una mira de hierro, que sería esta, ¿no? La mira de hierro sin osura. Y también le pondremos la culata carplegable, y nada más, bueno. Para finalizar le pondremos también el traje para bolsas médicas, molotov, y también los puños eléctricos, y finalmente el talento anarquista. A ver, el uso de la molotov puede ser algo opcional, pero en muchos casos puede ser bastante útil, ya que seguramente, como habrán visto, hace poco subí un video en el cual les mostré cómo poder aumentar el daño con cualquier arma al activar el Berserker al 100%. Debe aparecer el video más arriba seguramente en la tarjetita. Si miran el video van a poder aumentar entonces, ¿no? De esta manera activar el Berserker a su nivel máximo. De esta manera, van a poder hacer más daño con este rifle. Este rifle, es un rifle muy similar en características y en daño al contractor, solo que vemos que tenemos pocas balas y también un daño bastante bajo. Así que por esta razón hemos tenido que hacer uso, ¿no? De este Berserker, para de esta manera incrementar el daño base, ¿no? De esta arma. Que de por sí tiene un daño bastante bajo. Y también, bueno, aquí pueden ver que de cerca, únicamente utilizamos las duales para matar de cerca. Siempre apunten a la cabeza con estas armas. Traten de apuntar siempre a la cabeza, ya que de esta manera las muertes que hagan serán prácticamente instantáneas, ¿no? Tanto las duales como también el francotirador. Gracias a las habilidades de Berserker, en combinación con la habilidad para hacer impactos críticos, ahí pueden ver que cada disparo es bastante eficaz. Ahí pueden ver que enemigos que estén un poco más lejos, vamos a apuntarles con el arma secundaria. Y también cuando estén así alineados, ahí pueden ver que se incrementa la chance de hacer daño colateral con la habilidad Grace. Y aquí pueden ver que con cada dos kills a la cabeza, vamos a reponer una bala a la munición total. De esta manera también ahorramos un poco de munición, ¿no? Por supuesto, únicamente utilizando el francotirador en este caso, ¿no? Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta build con el francotirador secundario Northstar. Es una build que la gente me estaba pidiendo con mucha insistencia. Y la verdad pues es un francotirador que... la verdad es que no me pareció tan bueno como el Pronghorn. Pero ya bien que con las habilidades que le damos pues y también con el ingenio, hacemos de que el arma sea bastante más efectiva. Ahí pueden ver esta muerte que le hicimos un headshot al francotirador que estaba a 100 metros de distancia. Así que nada más chicos, espero que les sirva la build. Y sin más me da miedo, nos vemos entonces. Hasta un próximo video. Adiós.